En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia de la República y Fiestas Patrias del Perú, la marca Fuso, marca japonesa líder en el mercado de camiones y buses, rinde un homenaje a todos los peruanos independientes que cada día recorren la ruta del país. Es así que Fuso lanzó un video a través de sus canales digitales como Facebook y YouTube, resaltando y celebrando a todos los emprendedores independientes que llevan el progreso a todos los rincones del país con cada entrega, viaje y ruta que realizan. Los dejamos con el video. Ese que ves ahí no es solo un camión Fuso, es la herramienta con la que miles de peruanos independientes salen a luchar cada día. Peruanos que ponen en sus hombros la responsabilidad de dar trabajo y llevar el sustento a sus hogares. Cargar ese gran peso es algo que Fuso conoce bien. Hace dos siglos nos declaramos independientes. Elegimos depender de nosotros mismos. Y esa es la herencia que pasamos de generación en generación. Los peruanos tenemos la potencia para vencer las dificultades del camino. Y transportamos en las venas la gran fortaleza con la que se fundó nuestra patria. Así llegamos al Bicentenario, celebrando con creatividad y esfuerzo. Doscientos años han pasado desde el primer grito de libertad. Y hoy renovamos héroes nacionales. Ellos son los emprendedores independientes que llevan el progreso a todos los rincones del país. En cada entrega, en cada viaje, en cada ruta, hay una familia junto a su Fuso defendiendo un sueño. Felices doscientos años de independencia, Perú. No paremos de celebrar. Si tú no paras, Fuso no para. No paremos de celebrar.